Has traído tu corazón ante mi presencia. Has clamado con sencillez y fe. Y quiero que sepas que te amo profundamente. Y no te dejaré caer. En este día te voy a fortalecer. En este día te voy a dar un corazón inquebrantable ante las cosas que enfrentas. Quiero que te levantes y que camines con firmeza, con esa seguridad de que yo estoy allí. Aunque no me veas, aunque no me sientas. No temas y declárate a ti mismo fuerte y vencedor. Cuando en medio de tus luchas te sientas débil, mi aliento divino soplará en tu corazón. De fuerzas te llenarás. Te daré nuevo ánimo, paciencia, sabiduría, calma y claridad mental. Voy a recordarte esas hermosas promesas que están escritas en tu alma para que las hables en voz alta. Y tus enemigos espirituales huyan y no regresen más. Te hablo como mi hijo que eres. Siéntete siempre muy amado y rodeado por mis brazos. Pero también te dirijo estas palabras como se le habla a un guerrero. No eres un perdedor indefenso, ni un cobarde lleno de miedo. Las palabras que te he hablado levantan un escudo a tu alrededor. Fortalecen tus brazos para que levantes tu espada. Te dan la destreza para que enfrentes la batalla y salgas vencedor. El enemigo siempre viene a asustarte con gritos y amenazas. Antes te quedabas sentado en un rincón, paralizado por el miedo y esclavizado del temor. Pero todo cambia a partir de hoy. ¿Me estás oyendo? Yo mismo te lo estoy diciendo. Después de escuchar estas palabras, vas a cambiar de una vez por todas. Obedéceme en esto que te pido. Y mírate a ti mismo como lo que realmente eres. Eres muy amado. Eres muy valiente. Tú no huyes de tus luchas como lo hace otra gente. Eres fuerte y diferente. Caminas firme y hacia el frente porque sabes que con mi amor y mi poder no necesitas nada más para vencer. No tienes que esperar años, meses o días para levantarte con fe y luchar por tu felicidad. Te estoy extendiendo mi mano para que te tomes de ella y des pasos firmes con seguridad. Te estoy extendiendo mi mano para que te doy la vida. Te doy la vida. Porque yo las voy a abrir. Entra con determinación y confianza a la nueva vida de alegría, paz, gozo y prosperidad que te voy a dar. Así es y así será. Oye bien lo que te voy a decir. Escucha y guarda en tu corazón estas palabras. Te rodeo con mis brazos y te cuido siempre. Estoy a tu lado en esos momentos cuando ya no puedes más. Por eso quiero que estas palabras las recuerdes bien. Que cuando seas atacado por la tristeza, piensa en mí. Y no enfoques tus sentimientos en la soledad. Estoy contigo. Esa es la verdad. Habla mi nombre. Abrázame en tu corazón. Y ya no llores más. No riegues con tus lágrimas los tristes recuerdos. Que no hagan raíces en tu alma los malos momentos. No le des más importancia al pasado que ya no volverá. No alimentes pensamientos o mentiras que quieren robarte un espacio en tu mente y te están destruyendo. Acuérdate de mi sacrificio en la cruz dolorosa. Yo pagué ahí por tus pecados con mi sangre poderosa. Trae a tu mente mi gloriosa resurrección. Así he venido a resucitar tus sueños. A transformar tu existencia. A darte vida eterna. A darle fortaleza a tu corazón. Has sufrido en esta vida muchas cosas. Pero no te has dado por vencido. Y aquí estás. Levantándote otra vez. Eres mi hija. Mi hijo. Llevas en ti mi poder. Hoy continuarás de nuevo en el camino hacia tu bendición. Y nada ni nadie te podrá detener. Voy a derramar en ti sabiduría. Y conforme vayas avanzando, te abriré caminos. Quitaré muchos obstáculos. Y verás como vuelven a ti muchas cosas buenas que creías perdidas. Pero el secreto para que llegues a la libertad, la prosperidad, la paz y la bendición que estás buscando. Es que creas realmente en lo que te estoy diciendo. Que por nada te detengas. Ni dejes de avanzar. Y que no temas a los problemas ni a los enemigos que te quieren derrotar. Ya sabes ahora lo que pienso. Ya me oíste decir que... Si te quiero bendecir. Y si te quiero ayudar. Ahora te corresponde a ti... Obedecerme. Hacer lo que te digo. Créeme. Búscame. Levántate. Y camina. Porque de seguro... A tu victoria llegarás. Amén. Deseas que otros reciban... La bendición que ha llegado a tus manos. Puedes compartir este escrito con... Esas personas... Que tanto amas. Y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas... Y sigamos bendiciendo vidas.